Hola, buenos días. Esta es la imagen de satélite, un tiempo muy estable para todo el fin de semana en gran parte de la República Mexicana, pero el Sistema Meteorológico Nacional no descarta el ingreso de un frente frío que de forma muy rápida pasará por el norte de México y nada más estará llegando en algunos puntos de Coahuila, pero también de Tamaulipas. El reporte indica que justo hacia Ciudad Acuña, Piedras Negras, Monclova, no descartamos algunas lluvias, no por hoy, sino durante el fin de semana. Justo hoy empezamos el día con 922 grados en Ciudad Acuña, en Piedras Negras, en Sabinas, frontera, toda esta zona estable para hoy, pero para mañana comparten condiciones distintas. Solo durante el fin de semana, sábado y domingo, algunas lluvias para Ciudad Acuña, para Piedras Negras, la parte norte, en la región centro, también en Sabinas. Esperamos cielo mayormente nublado para mañana. Hoy muy estable todo, mañana se comparte algo de inestabilidad a consecuencia probablemente de este nuevo frente frío en Monclova. La temperatura máxima hoy alcanza los 25 grados soleado y cálido casi durante todo este día, pero mañana y el sábado, el sábado y el domingo no descartamos algunas lluvias, bajo cielo mayormente nublado, temperaturas que solo ascenderán a los 21 y ya la próxima semana una notoria mejoría con cielo soleado y más de 30 grados. En el caso de la situación local, pues no es de esperar lluvias, al contrario, es un gran fin de semana para la capital. Aprovechenlo de inicio a fin. Hoy 13 grados la mínima, 25 por la tarde, soleado y 15 para esta noche. Durante el fin de semana no hay lluvia, la temperatura llegará a los 23 grados, con cielo parcialmente soleado, nada de lluvia. Próximo lunes, martes y miércoles caluroso, 25 o hasta 27 grados de temperatura máxima. Así que disfruten el fin de semana que va comenzando, porque al menos en condiciones del tiempo se presta para que así sea durante esta mañana, tarde, noche, pero también para todo el fin de semana. Esta es la información, que tengan buen día.